Hola, mi nombre es Nicole Echeverry, cirujana plástica. Yo soy el doctor Luis Fernando Reyes, cirujano plástico. Y somos Majestic. Majestic es un sueño, es una experiencia, es una empresa que nace de la unión de dos cirujanos plásticos que nos permite mezclar la experiencia con la innovación y la tecnología. Majestic es amor y pasión por lo que hacemos. Majestic surge a raíz de buscar brindarles a nuestros pacientes una experiencia diferente, una experiencia majestuosa, única, elegante. Recuerdo que cuando estábamos pensando en el nombre que le íbamos a colocar a esta experiencia, pensamos en algo que en realidad reflejara por completo lo que nosotros queríamos mostrar a nuestros pacientes. Algo completamente distinto, algo lujoso, algo elegante, algo como su nombre lo indica, algo majestuoso. ¿Quién es Luis Fernando? Bueno, pues realmente tengo que decir que es un ser humano maravilloso, es un hombre increíble, un hombre de Dios, es una persona única, que yo creo que todos los que lo conocen solo tienen cosas buenas para hablar de él. Como cirujano plástico, pues primero fue médico de la Universidad del Rosario, después de esto entonces pasó a cirugía plástica y se graduó de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ha hecho bastantes observers en diferentes partes del mundo, se ha entrenado con personas demasiado importantes en el ámbito de la cirugía plástica y pues ya tiene un rango de más o menos 10 años de experiencia. ¿Quién es Nicole? Es una hermosa ibaguereña que llegó, gracias a Dios, en el mejor momento de mi vida. Es una mujer encantadora, es una mujer radiante, feliz, llena de muchas virtudes, algunos defectos como todos los tenemos, pero es una mujer simplemente espectacular. Es una cirujana plástica maravillosa. Fue médica general, egresada de la Universidad del Tolima y posteriormente hizo sus estudios en cirugía plástica, estética y reconstructiva de la Universidad del Sinú. Pero tiene actitudes y aptitudes maravillosas en el arte de la cirugía plástica. En Majestic van a encontrar una calidez humana y una calidad humana inigualable. Además de esto, un acompañamiento antes, durante y después de cualquier tipo de procedimiento. En Majestic además van a encontrar un profesionalismo que nos caracteriza a nosotros, como cirujanos plásticos, como médicos. Tenemos un punto de vista desde lo femenino y lo masculino. Nos complementamos y damos el mejor asesoramiento a nuestros pacientes para que ustedes tengan la mejor experiencia. Recuerden que pueden vivir esta experiencia Majestic en Bogotá, en Ibagué y en Bucaramanga. Los esperamos para que asistan a nuestras consultas, agenden, piensen de manera presencial o virtual y sean ustedes los que repliquen nuestra experiencia. Por favor no olviden seguirnos en todas nuestras redes, en Facebook, Instagram y por supuesto este es nuestro nuevo proyecto. Suscríbanse aquí en nuestro canal de YouTube. Por favor activen la campanita para que les avance siempre que subamos un nuevo video. Queremos que aprovechen este canal. Queremos que ustedes se den cuenta de los tips, recomendaciones y toda la serie de procedimientos que vamos a mostrarles. Estén pendientes, los esperamos. Claro que sí. Un beso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.